Como gana el joputa Me gusta Se lo ha cubierto Me puse un color dominante y normal Puff Por eso corre rápido Amigo voy arrastrando la pija ahí Representa 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 No hubiera pasado No El mate anda pegando Te va a pegar Te va a pegar Corre Me mata Ay loco Ay loco Vamos Kira Si te quiere pegar Pégale Alza rasta No No Tremendo rando Ay sano Tienete Esa al final es la polla tío No Vamos loco Vamos loco No 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 No